...a que sepa atarrar, a que sepa contar, o sea, que tenga el grano como funciona la narración gráfica... ...la historica, el letra del cuadro, o sea, un proceso de contexto y de polimánico... ...esas cosas de la clase de historias... ...no es capilloso las cosas que uno dice en torno a la narración gráfica... ...porque hay poco de historia.